Hola y muchas bendiciones en este tiempo. Las restricciones en la Argentina se multiplicaron, la situación se puso difícil, comerciantes, empleados, personas que trabajan por su cuenta, el encierro, la angustia, los temores por los contagios. Es una atmósfera pesada que está dando vueltas y que se suma a muchas otras cosas más trascendentes, o no más trascendentes, sino más grandes, que a veces hasta pasan a segundo plano por todas estas cosas que nos están pasando. Y lo interesante es ver que, si bien no tenemos escapatoria y estamos viviendo esta situación, hay dos maneras de salir de esta situación. O salir bien parados, o salir chamuscados, quemados, maltratados. Y va a depender muchísimo de cuál es nuestra actitud con Dios y cómo está Dios en nosotros. Mañana te voy a comentar un poquito acerca de cómo hacer para que Dios nos tenga bendecidos. Y la gran diferencia que hay es estar bendecidos con Dios o estar viviendo por nuestra cuenta independientes, independizados de Dios o hasta en maldición. Pero lo que hoy te quiero comentar, y que sé que te va a ayudar mucho, es que la clave para estar bien parado cuando hay situaciones complicadas, cuando la tormenta está soplando con un viento que te quiere tirar abajo, en lo familiar, en el ánimo, o en los proyectos que se frenaron, o al ver que se están desmoronando cosas que edificaste, el secreto es no apagues a Dios. No lo apagues. Uno dice, no puedo apagar a Dios. Dios es infinito, es gigante, es omnipotente. No hay manera de apagarlo, no hay manera de pararlo. Pero no se trata de que Dios pare o sea detenido. El tema es qué pasa con Dios en nosotros. La Biblia nos dice, no apagues al Espíritu. No significa que si el Espíritu se apaga, se quedó el mundo sin el Espíritu Santo. Es el obrar de Dios en nosotros. No apagues a Dios en tu vida. En muchos lugares, y acá nos está pasando, no tenemos posibilidades de congregarnos, está limitado, nuestro ánimo está limitado por tantas cosas. Y entonces, mucha gente baja los brazos, pierde las fuerzas, pierde altura en su relación con Dios, en su vida espiritual, y todo empieza a ponerse más pesado. Pero quiero animarte a que no tengas miedo, no temas, no te preocupes. Ocupate simplemente de que Dios no se apague. ¿Cómo? Teniendo un tiempo de amistad con Dios en tu oración. No oraciones religiosas, repetidas. Oraciones de amistad con Dios. Oraciones de paternidad, donde podés hablarle como hijo. Oraciones donde le cuentes tu necesidad y pongas tu carga sobre Él. Pero sobre todo, también es una cuestión de prioridades. Estar cerca de Dios y estar bien con Dios no es algo más que tengo para hacer en mi lista de tareas por allá lejos, sino que Dios dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Que tu vida espiritual no pierda fuerzas, que tu vida espiritual no pierda ánimo, que tu vida espiritual siga conectada o más conectada que cuando no estás en problemas. Todo el mundo está viviendo por la pandemia, por los efectos colaterales de la pandemia y por los problemas ya que teníamos habitualmente, generó una carga en muchos que a veces les hace bajar los brazos. A veces podés estar desanimado, pero nunca apagado en Dios. Porque cuando estás apagado en Dios, nada te puede levantar. Pero cuando estás desanimado o sin fuerzas, si estás conectado con el cielo, es la fuerza de Dios la que te sostiene. Te va a ser más fácil caminar, te va a ser más fácil tomar decisiones, te va a ser más fácil encontrar el camino y la salida. Es más, muchas veces cuando Dios te muestra una salida, lo siguiente es sentir la mano de Dios que te agarra y te dice, vamos hijo, yo te ayudo y yo te saco. Y Él acomoda las cosas para que eso que parece tan abrumador se vuelva algo que simplemente lo atravesaste y del otro lado no saliste dañado, ni aplastado, ni destruido, sino que saliste más lleno de fe de lo que podés imaginarte. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.